Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Siete Días, el resumen informativo de la semana aquí en Costa Noroeste Televisión. Y vamos a ir desgranando las noticias más destacadas de cada uno de los días de la semana, empezando, como es lógico, por el lunes. Ese día era noticia, entre otras, el hecho de que se celebraba, día 26 de junio por cierto, se celebraba el Día de la Manzanilla. Y además se hacía con numerosas actividades desarrolladas en distintos ámbitos de nuestra ciudad. Cada 26 de junio Sanlúcar conmemora el reconocimiento de la Unión Europea a la Manzanilla, como vino único y exclusivo de Sanlúcar. El 26 de junio de 1996, la Unión Europea reconociera el carácter único de la Manzanilla, lo que implica que no haya que decir Manzanilla Sanlúcar de Barrameda, sino simplemente Manzanilla, pues solo hay una, la de Sanlúcar. Por este motivo, desde el Centro de Interpretación de la Manzanilla y en colaboración con bodegas y empresas turísticas de la localidad, han coordinado un total de 15 actos para celebrar este día que han arrancado esta misma mañana. La verdad es que es un día muy importante, es un producto emblemático nuestro. Además hoy se cumplió el sábado, dos años desde la apertura del CIMA, con lo cual estamos de doble celebración, no solamente el día, sino también para nosotros es un día importante que dos años después el CIMA esté teniendo los resultados que está teniendo, con lo cual estamos encantados, una semana de celebraciones. Ahora mismo tener cerca de 25.000 visitantes por año creo que dice mucho de lo que es un día que este centro está suponiendo y al final nuestros vinos, creas que no, pues son vinos que hay que explicar. Es lo bonito, pero también lo complicado de explicar a la gente lo que es una Manzanilla y bueno, para nosotros es muy importante tener un sitio de divulgación y de promoción como es este. Contamos con este centro de interpretación, como decía Víctor, que llevamos dos años aquí siendo punto de referencia de muchos visitantes, en el cual le explicamos los vinos que tenemos en nuestra ciudad y las distintas bodegas que conforman este centro de interpretación de la Manzanilla. Creo que es motivo de alegría, no solamente por el día de celebración de nuestro caldo exquisito de la ciudad, sino es motivo de celebración porque cada vez, creo que son 25.000 visitantes que vienen aquí y cada vez vienen más gente a visitar este centro para saber y conocer cuál es el mundo de la crianza, por qué, de dónde vienen los vinos, cómo son nuestras viñas, cómo es el campo y yo creo que es un sector productivo grande en nuestra ciudad que nosotros tenemos que valorar y que darle todo el apoyo necesario desde las instituciones públicas y en este caso el ayuntamiento que puso en marcha a este centro, pues mano tendida tanto con la cima como con todas las bodegas de la ciudad de Sanlúcar. Las actividades continuarán mañana 27 de junio con dos propuestas, en esta ocasión en horario nocturno. Las bodegas Delgado Zuleta ofrecerán la actividad Noches de Manzanilla, con un precio de 25 euros que incluye visita a la bodega y cata de cuatro manzanillas. Es necesario reservar la plaza. Por su parte, la bodega Infante de Orleans ofrece una cata de tres manzanillas en el patio de carruajes de las caballerizas de Montpensier. También es necesario reservar. Ya el miércoles 28 de junio el CIMA organiza una visita y cata de cinco manzanillas en el centro de interpretación de la manzanilla en Las Cobachas. También es necesaria reserva y tiene un precio de 15 euros. El 29 de junio en Bodegas Barbadillo se inaugurará una exposición, 100 sacas de manzanillas solear pasada en rama estacional, con una recopilación de las 100 etiquetas de las sacas estacionales de solear pasada en rama, expuestas en un gran formato en un recorrido conmemorativo, que va desde el año 99 al 2023. A las 8 de la tarde en Bodegas Hidalgo La Gitana se celebrará una cata de manzanillas en rama al atardecer. Para participar es necesario reservar y tiene un precio de 10 euros. La jornada concluirá con una cata de manzanillas en restaurante Avante Claro. Cinco manzanillas y cinco degustaciones, precio 28 euros, necesaria reserva. La programación continúa con otra visita guiada al CIMA y cata de manzanillas el 30 de junio a la 1 de la tarde, con un precio de 5 euros y debida reserva. Ese mismo día a las 8 de la tarde en el despacho de Vinos Mar 7 se ofrecerá una cata maridada en homenaje a esta auténtica joya de la enología. Su precio 20 euros. La cata incluye dos manzanillas y degustación de jamón ibérico y caña de lomo ibérica. Necesaria reserva. El 1 de julio concluirá los actos de celebración del Día de la Manzanilla con tres propuestas. En Bodegas La Gitana organizarán jornadas de puertas abiertas a las 11 y media a unas 6 y 8 de la tarde con un precio de 5 euros. La actividad debe reservarse. A la 1 de la tarde se repetirá la visita guiada al CIMA del día anterior y a las 8 en Bodegas Barrero una cata vertical de manzanilla Gabriela. Precio 20 euros, necesaria reserva. Otro asunto que también fue noticia este pasado lunes, la llegada del mástil de la NAO Victoria finalmente a Sanlúcar. En concreto se trataba de la vigésimo cuarta ruta carreteril que tuvo su punto y final en Bajo de Guía. La vigésimo cuarta ruta carreteril que tuvo la denominación de Castilla hacia la mar, tuvo su punto y final en Bajo de Guía con motivo de la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. El segundo acarreo del mástil conmemorativo de Quintanar de la Sierra a un pueblo de la provincia de Burgos hasta Sanlúcar se programó en homenaje a los hombres selvicultores y marineros españoles. Llamó la atención la presencia de dos bueyes que transportaban un mástil de 22 metros y 500 kilos de peso. Esa iniciativa la puso en marcha la Fundación Puerta de América y la Cabaña Real de Carreteros para conmemorar el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. El mástil que llegó a Sanlúcar teniendo como destino final Bajo de Guía es una réplica del que tiene la NAO Victoria y fue el punto y final a un proyecto iniciado en el año 2022 entre ambas entidades. El presidente de la Fundación Puerta de América, Juan Antonio Manzano, ha manifestado que se cierra el trayecto de un camino que empezó hace más de un año. Una historia que tiene su corazón de Castillas a Sanlúcar. Otras costumbres, otros lugares, otras realidades. Añadió que les hace ver la importancia de la diversidad cultural bien entendida. El conjunto de distintas entidades se pone en común superando por separado la suma de cada una de ellas. El origen del proyecto surge cuando la Fundación Puerta de América contacta con la Cabaña Real de Carreteros para sugerirle la idea de instalar una réplica del mástil de la NAO Victoria, la única que regresó tras completar la primera circunnavegación, en un lugar emblemático de Sanlúcar. Para ello se eligió y tumbó un pino de 23 metros de largo y medio metro de diámetro en el monte La Dehesa de Quintanar de la Sierra. En una primera etapa el pino fue trasladado hasta Burgos, pero ante los problemas de logística y presupuestarios, se decidió hacer esa primera etapa hasta Burgos y una segunda, desde Lebrija hasta Sanlúcar. Ese miércoles el pino era trasladado desde Lebrija a Trebujena, en la jornada del jueves de Trebujena a la Algaida y el viernes de la Algaida bajo de guía. Ese día se celebraba el acto de llegada del pino con las casas regionales de Castilla y León y una fiesta en la carretera con motivo de la festividad de San Juan, pingada del mayo junto al mar, corte de troncos y quema del pez naval. Ya el sábado se celebraba el acto de entrega del mástil en bajo de guía con actuaciones de grupos folclóricos y un almuerzo en Bodegas Arhueso. Hoy hemos llegado a Sanlúcar conmemorando el final de la vuelta de Ilcano y Magallanes. Entonces es el final del quinto centenario que se prospuso por el tema del COVID y hasta el 30 de junio. Entonces hemos hecho una etapa recomendando a nuestros antepasados y a la historia donde traían todas estas mercancías en la carrera de Indias y ellos subían lo que traían los barcos. O sea, era un mundo ya globalizado. Las etapas empezaron en Lebrija, siguieron de Lebrija hasta Trebujena, Trebujena a la Algaida y hoy hemos comunizado en Sanlúcar de la Algaida. Y de eso se trata, de remunerar lo que es histórico, porque a través de la historia podemos estar en el presente y saber dónde vamos, para sobre todo no volver atrás. Este pino es un pequeño pino porque el mástil lo vamos a bajar mañana, el verdadero mástil. Este le llaman Mayo, tenía 22 metros, está a 17,80 por dificultades técnicas de las callejas, calles y demás. Y este es el que se va a pingar como se hacen tradicionalmente los mozos en nuestra zona. La ruta es fenomenal, no ha habido ningún imprevisto, no ha habido ningún accidente, ha ido todo según lo programado y ha salido todo perfectamente. Estamos muy contentos de haber llegado a Puerto. Esto es una ocurrencia que tuvimos hace ya algo más de un año, que conocimos la importancia de los montes de Quintanar de la Sierra y de la carretería en todo lo que fue la carrera de Indias y decidimos traernos un pino. Al final han venido dos, uno que está en distribuciones cuevas almacenado hasta que lo podamos colocar, que haremos mañana el acto de entrega a la fundación y este que inició su camino el miércoles en Lebrija y que esta tarde a partir de las 7 haremos una actividad que es muy común en los pueblos de la sierra que es la pingada del palo. Lo que vamos a hacer es levantarlo, meterlo en el agujero que está ahí al fondo y se va a levantar con unas estacas de madera sin utilizar ningún tipo de medio mecánico. La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, en representación de la ciudad daba la bienvenida y el recibimiento con motivo de la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Un trabajo que comenzó, según destacaba hace muchos años, para conmemorar esta efeméride. Le recibían con los brazos abiertos en la entrega del mástil de la réplica de la Ana Victoria en Bajo de Guía, en una ciudad marinera con el parque de Doñana al río Guadalquivir, habiendo sido capital española de la gastronomía y con importantes sectores productivos como la pesca, los campos y la manzanilla. Y en otro orden de cosas, el Ateneo de Sanlúcar de Barrameda organiza el primer premio internacional de relatos cortos Manuel Cuevas Gálvez y además lo hacía de la mano de Distribuciones Cuevas. Gracias. ¿Está ahí? ¿Ya nos viene? ¿Ya? ¿Ya nos quiero? ¿Ya? ¿Ya es así? ¿Ya es así? ¿Vamos a ponerlo allí? No, no. Solo. Mi padre empezó en Barbadillo y después se compró y mi abuelo vivía en una casa de Antíler, en la calle Trillo. ¿Qué bueno? El hermano este para más, eh, pues ya me acuerdo. ¿Qué es lo que se llama? El... El para nosotros. Entramos... Ahora nos va a hacer... Esto es historia, eh. Panamérica y Europa. Para mí es un orgullo. Entonces, vamos a intentar de... Y que nos conectamos también. Bueno, nosotros somos una empresa que colaboramos con todo. Y colaboramos con muchas entidades. Sí. Entonces, lo que, bueno, hay que hacer espacio para aprender el producto y cobrarlo. Sino que tenemos que pensar también colaborar con muchos... Aparte de hablar del sacrificio, hablar del sacrificio y todo esto a mis padres, porque sabéis perfectamente que tengo... Mi padre tenía un negocio de cómega. Perfectamente. Yo hice un texto que lo tenía con las manos para que también se quede para tener un reconocimiento de mi padre. Lo duro que fue, porque es una persona experimentar y dura, pero aprendimos mucho de eso. Y en los últimos años que se fue, pues... Esto es un día muy importante. Habéis visto que en un momento hemos firmado un papel que supone que el Ateneo de San Lucas de Barrameda va a organizar un premio de relatos cortos a nivel internacional con la apuesta, el sponsor de Carlos Cuevas, de Distribuciones Cuevas. Esto tiene su pequeña historia. El día que nos invitaron al Ateneo a estar aquí en la inauguración de estas instalaciones, estas magníficas instalaciones, hablando con la mujer de Carlos, que me decía que quería escribir un libro y yo le decía que por qué no empezaba ya, que no empezaba ya. Estando hablando sobre el asunto, pensé, bueno, este hombre que ha pasado desde cero. Vuestra historia es impresionante desde cero prácticamente, ¿no, Carlos? Bueno, sí. Más o menos, vamos. Más o menos. Más o menos. Y donde han llegado, digo, entonces sería conveniente, hablando con Carlos, él hablaba sobre todo, lo que más me impresionó fue que hablaba de su padre, de lo que había hecho de su padre, lo que él había sentido por su padre y de que todo esto era, de alguna manera, una historia que se había terminado. O sea, seguía funcionando con la idea de su padre. Y entonces pensamos, nos reunimos a la junta directiva y propusimos haber un certamen de relatos cortos, internacional de relatos cortos, él basándose en la figura de tu padre. Y este ha sido el hecho, que es muy sencillo, pero y que esperamos que cuando esto salga a la prensa y a todos los sitios donde la gente puede ver las distintas cosas, o sea, las bases de esta convocatoria, tengan la amabilidad de convocar, de estar aquí con nosotros, de mandar sus trabajos. En esto, él pone el premio, o sea, el sponsor Cuevas pone, Carlos pone, la empresa pone el premio, y nosotros no nos llevamos absolutamente nada. Nosotros organizamos todo lo del premio. Recibimos los trabajos, los archivamos, luego nombramos un jurado, donde estarán representantes de Carlos Cuevas, tú, tu mujer, o dos, o lo que sea, y luego, cuando se da el premio, tendremos un acto institucional donde se da la entrega de los premios. Por todo eso, nosotros estamos muy contentos, orgullosos, y para nosotros un privilegio colaborar contigo en este detalle, en este certamen, que espero que sea una cosa estupenda. Agradecer al Ateneo de Sanlúcar, que tenga ese detalle con nosotros, y más con mi padre, ¿no? Sabes, Manolo, que yo con mi padre, antes hemos dicho que hemos empezado de cero, de cero no hemos empezado, porque yo siempre digo que si mi padre en su día no hice, o no hubiera hecho los sacrificios que en su momento hizo, nosotros no estamos aquí. Yo siempre tengo a mi padre enfrente, me ayuda mucho, porque realmente es una persona que ha hecho muchos sacrificios. Ese nombre de Distribuciones Cuevas tiene que permanecer eterno, porque es una de las bases y condiciones que yo he puesto con la empresa, que eso permanezca, para que él se sienta orgulloso, evidentemente, de que es su nombre, porque esta empresa la creó él. Y tenemos que decir siempre que, como vuelvo a decir, si esos sacrificios no hubieran hecho, nosotros no estamos aquí. Agradecer al Ateneo, evidentemente, que tenga este compromiso con nosotros. Nosotros encantados de poder colaborar, y que lo más encantado de que estoy, que en nombre de mi padre, Manuel Covajalbe, esté ahí, internacionalmente, reflejado, y para mí es un orgullo muy grande, que como hijo, se me queda. Muchísimas gracias, quiero decir, al Ateneo, al pueblo de San Lucas, y a toda la provincia de Cádiz, que también colabora para que Distribuciones Cuevas siga permaneciendo, llevando a esos hosteleros toda la mercancía que podemos, y nos ayuda también. Muchísimas gracias. Y efectivamente, ya estamos en las noticias del martes. San Lucas celebraba, durante la jornada del domingo y también del pasado lunes, y esto es lo que les contábamos justamente en las noticias de este pasado martes, el Salón de la Manzanilla y los vinos andaluces. Y además, llegaba de la mano de la Asociación Cultural para la Promoción del Mosto. Interesantes las actividades que San Lucas está acogiendo en torno al mundo de los vinos durante este mes de junio. Ya a finales del mes, se está celebrando el Salón de la Manzanilla y los vinos andaluces, que organiza la Asociación Cultural para la Promoción del Mosto de San Lucas, con la colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad. En ese salón, con la entrada gratuita para los asistentes, se han realizado mesas redondas, divulgación de la cultura del vino, presentaciones de proyectos enoturísticos, exposición de productos y patentes relacionadas con este mundo en compañía de profesionales, que vienen desde todos los rincones Andalucía, tanto para presentar sus propios productos, como en busca de otros productos para su distribución. A este evento asisten bodegas de toda Andalucía con sus vinos, que se han podido degustar en los espacios habilitados para ello. Ha vuelto a ser Bodegas Monte de Piedad ubicada en la calle del mismo nombre, en el barrio alto de la ciudad, el lugar elegido para acoger este evento, que se ha celebrado durante los días 25 de junio, dirigido al público en general, y 26 de junio destinado a profesionales. En la jornada del domingo se celebraba una inauguración con las autoridades desde las 11 y media de la mañana, brindis inaugural y saludo institucional, showrooms de bodegas, y en el escenario, presentación y descripción de diferentes proyectos de no turismo, finalizando a las 8 de la tarde con una cata dirigida. Hoy 25 y mañana 26, Día de la Manzanilla, se está celebrando aquí en las bodegas Monte de Piedad el Salón de la Manzanilla y los vinos andaluces. Como podéis ver a nuestras espaldas, pues tenemos una representación de diferentes bodegas, tanto de manzanillas, como de vinos que han tenido a bien desde otras provincias, compartir este día tan especial con nosotros. Organiza por parte de la Asociación Cultural para la Promoción del Mosto, con la colaboración del Ayuntamiento, y bueno, durante todo el día de hoy, para el público en general, y mañana, pues podéis pasar y degustar cada uno de esos vinos, y estos elaboradores pues os van explicando un poquito su forma de vinificar y de entender el vino desde el punto de vista de cada uno de ellos. Y un poquito pues en eso consiste la celebración que estamos teniendo estos dos días. Hoy vamos a inaugurar el Salón de Vinos Andaluces, Manzanilla y Vinos Andaluces, y la verdad es que, bueno, tal día como hoy, que es el Día de la Manzanilla, yo creo que es un día importante que seamos capaces de ir promoviendo cada año el desarrollo de una industria tan importante en Sanlúcar como es la bodega, y no solo en Sanlúcar, sino en toda Andalucía. Y pienso que hay que darle un impulso y que cada vez la gente conozca más los vinos que tenemos en la tierra. Por eso pensamos desde la Asociación de Defensa de la Cultura del Mosto, que el celebrar un salón de vinos, luego se hacen dos fases, hoy se hace una fase para todo aquel que quiera asistir, y mañana hacemos una fase un poco más profesional para enólogos, sommelier, hosteleros, que quieran acercarse también a conocer todos los vinos que tenemos por aquí y sobre todo para ir difundiendo un poco esta cultura. Yo creo que es muy importante hoy día el mundo del vino en nuestra historia, en el presente y yo creo que incluso en el tema de comer, yo creo que comer nunca se hará una buena comida si no está acompañada con un buen vino. Yo creo que hay un asamblaje perfecto entre el vino y la comida y queremos un poco desde la Asociación ir difundiendo eso y que cada año queremos ir repitiendo para que esto en Sanlúcar se convierta en algo recurrente y que cada año lo podamos disfrutar. Ya ayer, lunes 26 de junio, Día de la Manzanilla, el espacio estaba dedicado a profesionales. Saludo y bienvenida a las 12 de la mañana y desde las 12 y media hasta las 3 de la tarde, tenía una serie de showrooms de distintas bodegas con presentación para profesionales de nuevos proyectos. A las 3 de la tarde tenía lugar la clausura y el cierre. Para la institución municipal es muy importante la manzanilla, como podéis comprender, porque es uno de los sectores productivos más importantes de nuestra ciudad, acompañado del campo, la pesca y el vino y mano tendida por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar Barrameda a colaborar con las distintas bodegas que tenemos en nuestra ciudad para poner a la manzanilla, para seguir poniéndola en el sitio que se merece. Así que solamente puedo dar ahora mismo mi enhorabuena por el desarrollo de las actividades y por lo que estáis haciendo en esta semana para conmemorar este día de la manzanilla, pero que mano tendida por parte del Ayuntamiento si os podemos ayudar a las distintas bodegas en algo que sea competencia municipal, pues aquí nos tenéis con ganas de seguir trabajando por nuestra manzanilla. ¿Vale? Muchas gracias. La Asociación Cultural para la Promoción del Mosto de Sanlúcar ha perseguido dos objetivos con este evento. Por un lado, la promoción y visibilidad de la manzanilla y los vinos andaluces, tanto de aquellas bodegas que ya están consolidadas en el sector, como de aquellos proyectos que están surgiendo desde la iniciativa artesanal y del pequeño empresario. Por otro lado, la creación de sinergias que permitan avanzar unidos en favor de los intereses del sector vitivinícola en Andalucía y que permita, por ejemplo, poner en contacto a productores con proveedores, distribuidores o bodegas mayores que apuesten por pequeños proyectos. Cody es un joven ilustrador sanluqueño que ha trabajado junto a David García en actos de doblaje de Los Simpsons, de esa famosa serie internacional. Bueno, pues juntos han conseguido traer a Los Simpsons hasta Sanlúcar. Nos cuenta o nos contaba ese día el proceso para conseguirlo. Bueno, esto, la idea parte de mucho más atrás de la parte de la imagen que hemos visto, ¿no? Hace un mes y medio o dos meses, David Bifal, el famoso cantante de Almería, hizo, bueno, prácticamente creó un meme que todos hemos visto en las redes, aquello de cómo están los máquinas. Y, bueno, un influencer muy conocido a nivel nacional, Hermoti, consiguió que varios actores de doblaje a nivel nacional hicieran ese comentario de Bifal, pero interpretando a personajes de series de televisión, de películas, etcétera, etcétera. Entre ellos personajes de Los Simpsons, como Homer, como Troy McClure, etcétera, etcétera. Y, claro, me puse en contacto con Hermoti, con el influencer este, para utilizar el audio que él había conseguido directamente de los actores de doblaje. Y realicé yo una animación de Homer Simpson, totalmente vestido como David Bifal, haciendo el papel que hizo Bifal en aquello de cómo están los máquinas. Sí, sí. Y me quedó guay, tuvo bastante repercusión en las redes sociales. El propio Hermoti le dio mucha visualización. Y los actores de doblaje de la serie de Los Simpsons también participaron en sus likes, en sus comentarios. Y, claro, me vi la oportunidad de intentar relanzar un poquito o duplicar la historia, ¿no? Sí. Entonces, claro, intenté ponerme en contacto con algunos de los actores de doblaje, en este caso de David García Vázquez, el actor de doblaje de Ken Brockman, el que es el personaje que hemos visto en la imagen, de Troy McClure, de varios personajes de Los Simpsons, que además, aparte, también ha hecho otras interpretaciones en cine, televisión, bueno, una cantidad de personas que ha doblaje. Me puse en contacto con David García, un tío genial, súper cercano, y le ofrecí una colaboración. Y dispuesto al cien por cien, sin pedir nada a cambio, un tío entregado, que dispuesto a ayudarme, preguntándome qué tal todo el tiempo. Me prestó su voz, aluciné, porque era escuchar directamente a Ken Brockman, al personaje de Los Simpsons. Y fue un poco flipante, la verdad. Y me decidí a crear la animación y, claro, obviamente, como saluqueño quería también mostrar un poquito de mi tierra, porque, bueno, muy amante de mi tierra. Y también hago un poquito un guiño al Atlético Solqueño, que sale un avión ahí. Sí, 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 es verdad, que va saliendo en el avión. Exactamente. Y, bueno, pues ahí nace un poquito la historia, un poquito enrevesado, pero qué fácil todo y qué guay la colaboración con David García, un tío con tanto reconocimiento en el mundo de la interpretación del doblaje. Y, pues nada, presenté el vídeo en las redes, tuvo repercusión, recibí felicitaciones de gente muy importante y, pues nada, muy feliz por ello. Era un poco mi pincelada, ¿no? Sí. Es muy difícil que una ciudad o un municipio como Sanlúcar estuviera en una serie a nivel mundial, pero era como, Pauline, yo puedo, ¿no? Ya que es algo que es imposible prácticamente, pero ya que está en mis manos y yo me dedico al mundo de la sintonización, pues voy a poner de mi parte para que, de alguna forma, Sanlúcar esté en Los Simpsons. Y no salió mal. Trillado lo tengo porque llevo ya muchos años en el mundo del diseño, de la animación, pero es complicado porque es verdad que es muchas horas, es mucho trabajo, es trabajo con herramienta informática que no siempre sale bien, se te paga el ordenador, por ejemplo. Claro. Pero es algo que me apasiona, es algo que me gusta mucho, entonces dedicarle muchas horas para mí no supone más que un disfrute, porque es algo que me gusta hacer, pero requiere mucho trabajo y requiere mucha entrega, requiere renunciar también un poco a tu tiempo libre, pero bueno, a día de hoy me dedico profesionalmente a esto, por lo cual al final pues requiere su entrega y yo me considero muy profesional de lo que hago, así que no me importa entregarme muchas horas a ello. Tengo algo ahí que es posible que salga después del verano, algo que puede salir a nivel nacional, pero de lo que aún no puedo revelar porque hay que matizar ciertos flecos, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, de momento para que a mí me conozca un poquito, me dedico a hacer sinsonizaciones personalizadas al público genérico, porque hay mucha gente que también me pregunta si esto lo hago también a gente de a pie, y ya digo, profesionalmente me dedico a esto, así que todo el que quisiera tener su participación en nuestro sinson, pues aquí aprovecho el spam para anunciarme. Y bueno, un poco... Pero hay proyectos ahí, hay varias cosas en mente que, bueno, siempre hay que ir cerrando, porque no todo sale, porque a veces requiere tiempo y tal, pero hay proyectos ahí. Aquí Ken Brockman para el Canal 6. Hoy nos encontramos en Sanlúcar de Barrameda, donde un hombre muere de ganas de que llegue el verano para disfrutar de unas merecidas vacaciones en la playa. Y ese hombre, soy yo. ¿Algún problema? ¡Ja, ja! ¡Bringo! Un mesco de trabajo. Devolvemos la conexión y no lo olvides. Cody te sinsoniza. Y dentro de las noticias del miércoles, una de ellas, sin duda, era la celebración, porque estábamos a 28 de junio ese día, la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+. Un año más, Sanlúcar se sumaba a esta celebración lanzando un mensaje de igualdad, de respeto y de empatía por este colectivo. El Día Internacional del Orgullo LGTBI+, también conocido como Día Internacional del Orgullo, es un día que se celebra mundialmente cada 28 de junio, en conmemoración de los Disturbios de Stonewall de 1969. Se realiza para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las orientaciones sexuales e identidades de género tradicionalmente marginadas y reprimidas, y para visibilizar su presencia en la sociedad y sus reclamos. En algunos países y ciudades coincide con la Marcha del Orgullo y otras festividades relacionadas con este movimiento. Además, en algunas capitales se celebra también la Semana del Orgullo y el Mes del Orgullo, que no siempre coinciden con este día. La noción básica del orgullo reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su orientación sexual o su identidad de género. Surge como respuesta hacia distintos mecanismos que el sistema tradicionalista utiliza, contra quienes, según destacan, se desvían de la heteronormatividad, la vergüenza, la exclusión y las agresiones físicas que pueden llegar hasta la muerte de la víctima. Desde un punto de vista lingüístico, el término orgullo designa el amor propio, o la estima que cada persona tiene de sí misma como merecedora de respeto o consideración. Esta definición transmite en la idea de una dignidad intrínseca que todo ser humano posee y que no debe verse afectada por su orientación sexual ni por su identidad de género. Los disturbios de Stonewall consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el bar conocido como Stonewall Inn del barrio neoyorquino de Greenwich Village. Frecuentemente se citan esos disturbios como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos, en la que la comunidad LGTBI luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales con el beneplácito del gobierno y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro derechos LGTBI en Estados Unidos y en todo el mundo. Sanlúcar se ha unido a esta celebración con el despliegue de la bandera del colectivo en el edificio municipal de Eresam y la lectura de un manifiesto junto a este colectivo, el colectivo Personas. Hoy 28 de junio nos volvemos a reunir en torno a un símbolo como es la bandera arcoiris, bandera LGTBIQ+, de la igualdad, del respeto, de la empatía. Tal día como hoy, hace 53 años, se comenzó una lucha que sigue siendo necesaria para obtener derechos que deberían ser inalienables, pero que desgraciadamente tenemos que seguir luchándolos, conquistándolos, paso a paso lento, pero firme. Hoy no solo se celebra un punto de inflexión, una lucha social o unos derechos. Hoy se celebra que da igual como te sientas, da igual a quién ames, da igual como te expreses o dotes de tu cuerpo, porque todos los cuerpos son válidos, no hay forma de expresarse buena y mala. El amor es bello, ames a quien ames y no eres lo que te digan, eres lo que sientes ser. Hoy 28 de junio se celebra la libertad, se celebra que todos somos iguales y que todas somos personas. Y otro colectivo, en este caso distinto del anterior, el colectivo de abogados y procuradores que estallaban y que salían a la calle por la situación de paralización de la justicia. La abogacía, de esta manera, protagonizaba concentraciones ante los juzgados de toda España. La justicia está paralizada y esta situación no solo está perjudicando a los usuarios del servicio público, sino que está afectando seriamente a cada vez más abogados y procuradores. El año 2023 será recordado por estos profesionales, como aquel en el que los juzgados estuvieron paralizados medio año, por las huelgas de los letrados de la Administración de Justicia primero y por los paros de los funcionarios después. Los cientos de miles de asuntos en barbecho y las citaciones para dentro de tres años están dejando con el agua el cuello abogados y procuradores que dependen de la resolución de los pleitos para cobrar. Ahora han dicho basta. El conflicto abierto con los funcionarios de justicia que se han manifestado de nuevo este martes frente a ministerios de justicia y de hacienda y juzgados no tiene visos de rápida resolución. Los responsables ministeriales, según apuntan, están capeando con los flecos de los acuerdos alcanzados, con los letrados de la Administración de Justicia. El Consejo General de la Abogacía Española convocaba a los abogados y abogadas de toda España a secundar las concentraciones que han tenido lugar hoy 28 de junio ante las principales sedes judiciales de las diferentes provincias. Los 83 colegios de la abogacía existentes los que han convocado a sus colegiados el mismo día y a la misma hora a las 12 de la mañana para mostrar su enorme preocupación por cuatro meses consecutivos de paralización de juzgados y tribunales. La movilización se decidió en la sesión plenaria del Consejo General, celebrada el pasado viernes día 16, en la que se acordó el inicio de una serie de acciones para que se alcance un acuerdo que reactive de forma inmediata el Servicio Público de Justicia. El Consejo General de Procuradores de España ha publicado un manifiesto en el que clama contra la situación que aseguran resulta insostenible y vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que garantiza un estado de derecho. Están suspendiéndose decenas de miles de vistas continuamente, habitualmente sin previo aviso, denuncian los procuradores. Miles de notificaciones sin tramitar, escritos sin proveer, demandas sin repartir, así como los mandamientos de consignaciones y depósitos judiciales paralizados. Los juicios señalan, están señalándose, para más allá de 2026. Los procuradores apremian en su inscrito a las partes implicadas en el conflicto, actualmente funcionarios y ministerios de Justicia y Hacienda, para encontrar una solución inmediata y para establecer un plan de recuperación. La justicia es una cuestión de Estado. Los abogados y procuradores siempre hemos sido de naturaleza optimista. Ante la duda, consideramos que ver las posibilidades de futuro siempre es más ventajoso que hacer inventario de las oportunidades perdidas. Incluso en los escenarios más adversos, entendemos que es más útil para todos buscar salidas, en centrarnos en encontrar soluciones a los problemas en los que nos enfrentamos. Esa visión del mundo suele coincidir en nuestras decisiones, tanto como abogados como procuradores, como en los casos en los que ejercemos al tiempo cargos en la abogacía institucional. Porque somos plenamente conscientes de que la paz social en toda sociedad democrática depende, en buena parte, de que ésta disponga de un servicio público de justicia que resuelva los conflictos, aplicando las leyes que la propia sociedad se ha otorgado en tiempo y forma. En definitiva, un servicio público que solucione problemas a la gente, protegiendo sus derechos y libertades. Esta es la función primordial de este servicio público, en el que hoy en día lleva meses paralizado. Y esa es precisamente la razón por la que los abogados y abogadas y procuradores y procuradoras seguimos creyendo en el sistema de justicia y lo defendemos, por muchos que sean las deficiencias de funcionamiento y retraso, impensables en cualquier otro servicio público. Desafortunadamente, desde que la mayoría de nosotros tenemos uso de razón, se habla de la crisis de la justicia. Así en singular, crisis. Como si fuera consustancial al propio servicio que la justicia presta a la sociedad. Y es que la justicia no parece haber importado mucho, o al menos no lo suficiente, sea cual fuera el color de los gobiernos, tanto estatal como autonómicos. Por eso, precisamente, no ha existido aún una legislatura en nuestra democracia en que se haya modernizado verdaderamente este servicio público, como si las ha habido claramente para la educación, la sanidad, entre otros servicios, que con la Constitución nuestros poderes públicos se han afanado en crear y consolidar. Por si fuera poco, después de todas estas deficiencias que tenemos, en 2020 llegó la pandemia. La justicia no solo fue la administración más paralizada, sino una de las que más ha tardado en recuperar la normalidad. Tan es así que hace solo unos días, compañeros de Madrid denunciaban que un juzgado de lo social continúa exigiendo cita previa para atender a los abogados, personados en causa tres años después de que finalizase el confinamiento de 2020. En fin, algo impensable en cualquier otro servicio público. Todavía no habíamos recuperado la plena normalidad cuando irrumpe la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, congelando nuevamente la actividad durante meses. Ahora, al reciente conato de la huelga de jueces y fiscales, le sigue la actual huelga de funcionarios, una nueva huelga que continúa manteniendo paralizando la justicia, sin control efectivo ni del cumplimiento de los servicios mínimos y sin viso alguno de solución. De nada han servido durante estos últimos años las llamadas de auxilio ante la precariedad del paciente. Paciente, por supuesto, que somos todos los ciudadanos. De nada las continuas peticiones de responsabilidad a unos y otros. Las alertas persistentes y contundentes han caído en saco roto. Con este panorama, España arranca su presidencia europea con una justicia que podría considerarse al borde de la quiebra técnica. Cuando los expertos apuntan que nuestro país acaba de recuperar buena parte de los indicadores económicos que teníamos en 2019, la justicia vive uno de sus peores momentos del periodo democrático, paralizada desde hace meses por sucesivas huelgas y sin implantar las medidas de transformación proyectadas en las conferencias sectoriales de justicia. Ni de los proyectos de ley en que éstas se habían consensuado y que ya habían llegado al Congreso de los Diputados. Por eso, hoy, los colegios de abogados de toda España y de los procuradores de toda España hemos convocado a nuestros compañeros y compañeras para concentrarnos ante las principales sedes judiciales de las distintas ciudades. Para pedir la decidida implicación de todas las administraciones y los operadores jurídicos en la búsqueda de una solución que finalice la paralización de esta justicia. A unos y a otros le exigimos la urgente e inmediata reactivación del servicio público por el bien del país y de la ciudadanía. Esta situación es insostenible. En el terreno deportivo, Sanlúcar acogía este pasado fin de semana la Copa Valorcesto, y no nos confundimos de nombre, Valorcesto, tal como suena. Partidos masculinos y femeninos con equipos de toda Andalucía, sin marcador, por cierto, y en donde lo más importante son los valores, de ahí precisamente lo de Valorcesto. El deporte en el que se centraba era justamente el baloncesto. Sanlúcar de Barramed ha vivido este fin de semana la sexta Copa Valorcesto, con un gran éxito de asistentes al pabello municipal de Sanlúcar. Un gran número de partidos en categoría pre-mini, masculino y femenino se han desarrollado desde el pasado viernes hasta la mañana del domingo, en la que ha reinado el buen ambiente, el compañerismo y la amistad entre todos los equipos. El Valorcesto es un programa de la Federación Andaluza de Baloncesto que promueve la promoción y el fomento de los valores desde la práctica del baloncesto. Uno de los detalles más importantes es la no existencia de marcador en esta Copa Valorcesto, con el objetivo principal de que los niños y niñas disfruten, así como sus acompañantes, para vivir en tres días una experiencia única. Sanlúcar ha vuelto a ser una vez más en el mes de junio uno de los principales focos del baloncesto andaluz. La Copa Valorcesto 2023 ha devuelto a la localidad la esencia de los Cadeva Mini que año tras año aunan a los mejores equipos de Andalucía de la canasta pequeña. En el apartado femenino han participado por Almería El Toyo, San Felipe Neri de Cádiz, Cabra de Córdoba, Gemas B de Granada, Lepe de Huelva, Torremolinos de Málaga y el club baloncesto Pilas de Sevilla. En el masculino, Adra de Almería, Mergablo de Cádiz, Fuente Palmera de Córdoba, Armilla de Granada, Ciudad de Huelva de la provincia onubense, Lina Vázquez de Jaén, Teatinos de Málaga y Utrera de Sevilla. Al acto de clausura, con la pertinente entrega de medallas a todos los equipos, asistieron y repartieron galardones Carmen Álvarez como alcaldesa de Sanlúcar, José Luis Pena como vicepresidente de la FAP y delegado provincial en Huelva, Teo Aguirre, delegado provincial de la FAP en Jaén y representantes del club ADESA 80 baloncesto con su presidente Manuel Rodríguez al frente. Con la finalización de ese torneo, las competiciones autonómicas de la temporada 2022-2023 llegan a su fin, con un éxito absoluto de participación y organización durante todo el curso. Y ya estamos en las noticias del jueves. El jueves ese día, primera toma de contacto entre la alcaldesa de la ciudad y la hermandad de la caridad coronada. Carmen Álvarez recibía en el ayuntamiento a la nueva junta de gobierno de nuestra patrona. Además, se ocupaba de conocer, por supuesto, de primera mano a la misma y acercar las posturas de cara a la celebración de las fiestas patronales que tendrán lugar el próximo mes de agosto. El jueves ese día, primera toma de contacto entre la ciudad y la hermandad de la ciudad y la hermandad de la ciudad. También era noticia este pasado jueves que nos hacíamos eco de que el viernes anterior se había disfrutado en nuestra ciudad de la proyección del documental sobre caballos de Alberto Redondo. Bueno, pues en el mismo se muestra la relación entre el caballo y el hombre en distintos lugares y en distintas culturas. El pasado viernes por la tarde tuvo lugar en la Casa Club de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, la proyección de un interesante documental titulado Caballos, de Alberto Redondo Villa, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, que ha sido el autor del mismo guionista, productor y cámara. En la película se muestra la relación entre caballos y humanos a través de diferentes culturas y lugares, en un recorrido que se hace por los cinco continentes. El documental ha tenido tres años de trabajo, grabando historias reales de caballos y personas en países como Australia, Emiratos Árabes o Mongolia, con la naturaleza y los caballos como protagonista. La cinta se inicia con un reportaje que hizo hace algunos años Alberto Redondo en las carreras de caballos en la playa, para hablarnos del caballo pura sangre inglés. El documental se iba a estrenar en marzo de 2020 en cines, pero la pandemia paralizó ese estreno. Ahora Alberto Redondo espera que llegue a las salas de cine, después de haber sido seleccionada en el Festival de Cannes. La proyección del documental el pasado viernes ha sido posible gracias a la intermediación de Caballos Sin Fronteras Equitación Solidaria, Amigos de Zapayal, cuyo presidente Francisco Corral estuvo presente en el acto para presentar a los asistentes en la citada asociación. Estamos aquí en la Real Sociedad de Carreras de Sanlúcar. Soy el presidente de la asociación Zapayal, es una asociación de cooperación para el desarrollo, a confesional, a política, pero que lleva desde el año 2004 con proyectos solidarios en Latinoamérica. En este momento tenemos un proyecto en la Amazonía peruana, formando profesores, maestros para reinsertarlos en las comunidades indígenas, y otro en Bolivia, que atiende a 120 niños con discapacidad en el altiplano boliviano. Lo que hemos querido ha sido unir la afición y la dedicación y la profesionalidad del caballo como referente de superación, de solidaridad y de apuesta por la vida. El caballo nos ha ayudado a ser la sociedad a lo largo de la historia, de la relación con el hombre que somos, y nos ha parecido interesante presentar el proyecto también de Caballos sin Fronteras, que queremos desde la asociación desarrollar también como parte solidaria. Como teníamos por nuestra relación de amistad un elemento fundamental, que es el documental Caballos, de Alberto Redondo Villa, profesor de la Universidad de Córdoba, de la Facultad Veterinaria, biólogo, jinete de resistencia, y también realizador de documentales de naturaleza, de magníficos documentales. Y bueno, hemos querido unir todo en un lugar tan importante y tan referente en el mundo del caballo, como es la Real Sociedad de Carreras de Sanlúcar, y veremos con mucho gusto el documental, Alberto y la Real Sociedad han actuado desinteresadamente. Desde aquí quiero agradecerlo expresamente, porque no solo no nos han puesto ninguna pega, sino que han sido todo facilidades para poder llegar al día de hoy. Y bueno, pues encantados y que nos encontráis en la web en zapayal.org y ahí podréis ver con más detalle nuestros proyectos. Bueno, pues este documental es un sueño hecho realidad. Me apoyó la empresa PAB, una empresa de alimentos de caballos, y cuando les conté el proyecto, pues yo pensaba nunca que iban a confiar en mí para poder hacerlo. Es una historia entre caballos y humanos alrededor del mundo. Hay una historia en cada continente y me ha llevado durante tres años, pues a recorrer sitios increíbles y a ver cómo, pues en realidad nuestros corazones, como dice la película, siguen latiendo juntos. Es una historia muy bonita que yo creo que va a gustar, se va a ver en cine este otoño. Y he tenido la suerte también que ha estado en Cannes hace muy poco, con lo cual, bueno, es un lujo poder presentarla aquí en San Lucas, que fue donde comenzó el rodaje precisamente. Así que nada, espero que les guste y estoy encantado de compartir mi trabajo. No. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El primer teniente de alcaldesa Víctor Mora ha ofrecido una rueda de prensa para anunciar el reparto de delegaciones entre sus concejales dentro del pacto de gobierno sellado semanas atrás con Izquierda Unida. Unas delegaciones en palabras de Mora que vienen a configurar la experiencia y la gestión que se ha llevado a cabo durante los últimos años, con cifras récord a punta en muchos sentidos como empleo, turismo y su desestacionalización y que será la senda con la que se quiere continuar. Asegura que se llevarán a cabo las propuestas de su programa electoral que según destaca han sido bien recibidas por la ciudadanía. Gran equipo afirma con experiencia ganas ilusión y sobre todo con honradez, honestidad y por encima de colores políticos teniendo siempre en cuenta que Sanlúcar es lo primero. Que desde el área de turismo vamos a continuar con esa ciudad gastronómica que también le ha venido a Sanlúcar y a su economía potenciando la feria de las arenas finas que ya estamos trabajando para celebrarla, el festival del pescado o también todo lo relacionado con la manzanilla. Vamos a llevar la próxima semana ya una actividad que estamos colaborando con el CIMA, no la hemos podido llevar antes dado que no teníamos todavía el decreto de delegación pero que ya estamos trabajando en la misma. Vamos a continuar apostando por el deporte, un deporte que cada día crece más en Sanlúcar. Hemos ido mejorando pistas, lo vamos a seguir haciendo. Ya tenemos esa firma del convenio con la Diputación Provincial que fue un compromiso también que adquirimos para mejorar el pabellón cubierto y pistas de césped artificial. Y otro tipo de pistas de otros deportes minoritarios pero que crecen cada día más en Sanlúcar. Vamos a apostar por la vivienda, de ahí que delegaciones tan importantes como patrimonio o como también urbanismo para poder tener esas 150 viviendas que teníamos en el programa en la zona de Bonanza. También con el Atlético Sanluqueño y su fundación para que ese sueño de la ciudad y sobre todo del Club de Sanlúcar sea una realidad, esa ciudad deportiva en la que también tenemos esos terrenos preparados para que en cualquier momento poder llevar a cabo las gestiones necesarias. Y vamos a ver cómo también desde el punto de vista de los grandes proyectos lo vamos a continuar realizando. Desde los relacionados con el quinto centenario, con la historia, con el patrimonio de la ciudad. Si hemos visto muchos avances, ahora vienen esas obras que tanta ilusión nos hacía, que tanta ilusión le hacía al ciudadano y a la ciudadana saluqueña, como el mirador del quinto centenario, el convertir el castillito de Bajo de Guía allá, por fin, en ese centro de interpretación del quinto centenario, el que vayamos a tener la Casa de la Cultura en la antigua cárcel o el parking de Bajo de Guía, el suelo industrial que estamos trabajando también y lo vamos a seguir haciendo desde Urbanismo en Cuesta Blanca y otros muchos proyectos importantes. Las áreas que llevará el Partido Socialista son las siguientes. Área de promoción de la ciudad, con la oficina de la primera vuelta al mundo, oficina de la ciudad gastronómica, fondos europeos y otros programas, turismo, deportes y fiestas. Recursos humanos y desarrollo económico, con fomento de empresas, personal, régimen interior, contratación, patrimonio y nuevas tecnologías. Y servicios a la ciudadanía y urbanismo, con urbanismo, discapacidad, bonanza y algaida, tráfico y movilidad, juventud, educación y helicodesa. En ese sentido, Víctor Mora llevará primera tenencia de alcaldía, turismo, deportes y patronato municipal de deporte, oficina de la ciudad gastronómica y será portavoz del Partido Socialista. Por su parte, Pacote Pizarro llevará fiestas y será portavoz adjunto del Partido Socialista. Y Mónica González, oficina de la primera vuelta al mundo y oficina de fondos europeos. La tercera tenencia de alcaldía será llevada por Mónica González, con urbanismo y la gerencia municipal de urbanismo. Mati Cabello, con discapacidad, educación y helicodesa. Félix Sabio, con bonanza y algaida, tráfico y movilidad y Pacote Pizarro, con juventud. Por otra parte, la quinta tenencia de alcaldía de la mano de David Salazar, que llevará personal, régimen interior y patrimonio. Félix Sabio, con tratación y Miriam Pérez, fomento y nuevas tecnologías. Y en el terreno deportivo nos ocupamos también este pasado jueves del nuevo fichaje del Atlético Sanluqueño. Se trata del defensa central Joan Rojas, nacido en Badalona en el año 2001, que se convierte en nuevo jugador del Atlético Sanluqueño Club de Fútbol, procedente del Club Deportivo Calahorra de Primera Refez. A pesar de su juventud, son más de 60 los partidos disputados entre la primera Refez y la segunda B, habiéndose formado en las canteras del FC Barcelona y del Atlético de Madrid. Y en su paso por el Club Deportivo Calahorra, en dos etapas ha demostrado su contundencia, su anticipación y su eficacia en la toma de decisiones. El jugador catalán firma de momento por una temporada, esperando que esté repleta de éxitos individuales y colectivos. Y sin dejar el terreno deportivo, nos ocupamos también de esa entrega de medallas, trofeos y reconocimientos de la mano del Club Puerto Lucero. Se cierra así la temporada realmente exitosa, por supuesto de nuevo, con ganas de arrancar la próxima y con las mismas ganas e ilusiones que siempre, sobre todo entre los más pequeños, se ponen en este cometido. Lo que vamos a asistir ahora mismo es una cosa que es lo que le encanta más a los niños. Como hemos ya terminado la temporada de entrenamiento, pero aparte de que hemos terminado la temporada de entrenamiento, yo siempre, todos los veranos, me traigo a todos los niños a la playa gratuitamente, que yo no les cobro a nadie nada, porque para que no pierda yo el contacto con los niños, pues los pasamos bien aquí en la playa y estamos distraídos con ellos. Y están los chiquillos muy contentos. Pero que esto que estoy haciendo yo es, para que ellos les hagan más ilusión, se les entrega su trofeito por el tema de los entrenamientos, que se han portado muy bien y siempre ahí tienen un detallito con ellos. Y la causa es esa, la causa es que los chiquillos también, en que no están jugando, compitiendo, pues al no están jugando, compitiendo, ellos también les gusta que, de recibir algo. ¿Y cómo es? Pues dándoles sus trofeitos, sus medallitas y salen todo el mundo contentos. Esta temporada tengo pensado hacer lo mismo de la temporada pasada, porque me ha salido bien, me ha salido bastante bien, porque hay madres y padres que ellos tienen sus trabajos, ellos no quieren que los niños compitan, ellos lo que quieren es que los niños se diviertan, pues entonces para eso estoy yo, para acudir a esas madres y a esos padres de que ellos están ocupados y entonces los niños juegan y se divierten mejor, y es decir, no tiene tanto, no tiene tanta competitividad de estar compitiendo con uno o con otro, sino nosotros lo que hacemos es jugar partiditos en Rota, Costa Ballena, en el puerto, vamos a la forestal, y son partiditos que van a los niños sin interés ninguno, pero sí que va pasándolo bien. Yo, Miguel, va a cumplir muchos años, Miguel va a cumplir muchos años con el tema este, que lo bonito es tener la escuela, lo bonito es tener la escuela y que no tengan los padres de presión, ni las madres, y eso es lo mejor que hay. Y aparte de todas estas cosas, que yo tengo personas, yo tengo personas, que tengo a Antonio Zambrano, que es una persona que me ayuda todos los años, que se porta muy bien con el Club Deportivo Portorucero, tengo el de Jamón-Jamón, que está en la carretera Sipiona, José Végar de las Motos, siempre está el hombre ayudando, es decir, que yo tengo una cantidad de personas como Antonio Macario, Antonio Macario ya me está dejando todo esto aquí para que los niños disfruten y además para hacer la entrega aquí en Antonio Macario, que yo tengo mucha gente que me ayuda, a Jolada pudiera estar yo todo el día con el micro y diciendo a las personas que me ayuden, pero la gente lo sabe que me ayuda ellos y sin la ayuda de ellos yo no podría hacer todo lo que estoy haciendo con mi club. Y aparte de eso, tengo aquí a Eduardo, Eduardo, aparte de esto, tengo aquí a Eduardo, que este año ha sido una gran ayuda para el Club Deportivo Portorucero, se lo ha tomado muy bien conmigo, lo ha tomado en serio y la verdad que se ha portado muy bien, muy bien, muy bien. Y ya estamos en las noticias del viernes, ese día fundamentalmente la primera de ellas era la asignación de delegaciones del nuevo gobierno de coalición que va a tener Sanlúcar de cara a los próximos cuatro años. Estas quedan distribuidas de la siguiente manera. El Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar ha tomado hoy conocimiento de la composición del nuevo gobierno local de coalición, constituido conforme al acuerdo que Izquierda Unida y el PSOE firmaron el pasado 16 de junio. El equipo encabezado por Carmen Álvarez, de Izquierda Unida, como alcaldesa, se estructura en cinco grandes áreas con cinco tenientes de alcaldesa y 14 delegados y delegadas de la alcaldesa. El área de promoción de la ciudad, a cuyo frente estará Víctor Mora, del Partido Socialista, como primer teniente de alcaldesa, incluye la oficina de la primera vuelta al mundo, la oficina ciudad gastronómica, fondos europeos y otros programas, turismo, fiestas y deportes. Dentro de este área, Víctor Mora asumirá la presidencia y los servicios propios del Patronato Municipal de Deportes. Mónica González, del PSOE, la oficina de la primera vuelta al mundo y fondos europeos y otros programas. Y Francisco Pizarro, del Partido Socialista, fiestas. El área de servicios sociales, seguridad ciudadana y comercio, cuya responsable será la segunda teniente de alcaldesa, Núñez Prado, de Izquierda Unida, incluye servicios sociales, la oficina de la vivienda, seguridad ciudadana, cultura, memoria histórica, medio ambiente y playas, salud y consumo, bienestar animal, igualdad, comercio y mercado, así como la empresa municipal de la residencia de mayores en Muremasa. Narciso Vital, de Izquierda Unida, será delegado de seguridad ciudadana, cultura y memoria histórica. Carmen Pozo, de Izquierda Unida, de medio ambiente y playas, salud y consumo y bienestar animal. Y Elena Ramírez, de Izquierda Unida, de igualdad y comercio. El área de servicios a la ciudadanía y urbanismo, que dirigirá Mónica González, como tercera teniente de alcaldesa, contiene urbanismo, discapacidad, tráfico y movilidad, juventud y educación, Bonanza-Lalgaida, así como la empresa municipal de limpieza de colegios y dependencias municipales, Helicodesa, y la gerencia municipal de urbanismo. Matilde Cabello, del Partido Socialista, será delegada de discapacidad, educación y Helicodesa. Félix Sabio, del Partido Socialista, de Bonanza-Lalgaida, tráfico y movilidad. Y Francisco Pizarro, de juventud. El área de Economía, Hacienda e Infraestructuras, que tendrá al frente al cuarto teniente de alcaldesa, Francisco Verano, de Izquierda Unida, incluye las competencias de Infraestructuras, Parques y Jardines, Limpieza Viaria, La Jara, Economía y Hacienda, Oficina de Gestión y Seguimiento Presupuestario, Rentas y Participación Ciudadana, así como las empresas municipales de recaudación Eresan y Limpieza Emulisan. En esta área, David González, de Izquierda Unida, será delegado de Infraestructuras y Emulisan. El área de Recursos Humanos y Desarrollo Económico, que dirigida al quinto teniente de alcaldesa, David Salazar, del Partido Socialista, incluye régimen interior, recursos humanos, formación y empleo, contratación, patrimonio, nuevas tecnologías, transparencia, protección de datos y fomento de empresas. Dentro de esta área, Miriam Pérez, del PSOE, será delegada de Fomento de Empresas y Nuevas Tecnologías y Félix Sabio, de Contratación. Por lo demás, Francisco Verano será el delegado especial de La Jara y la alcaldesa Carmen Álvarez asumirá directamente las competencias de Agricultura y Pesca. Y al respeto de este tema, la alcaldesa de nuestra ciudad, Carmen Álvarez, ha querido realizar una valoración de la sesión plenaria en la que se dieron a conocer. Asegura que este nuevo gobierno es transparente y de puertas abiertas. Nosotros queremos informar a la ciudadanía que poco a poco se van consiguiendo cosas, que vamos a tener un pleno abierto a la ciudadanía. Ya hoy ha tenido las puertas abiertas, abiertas al público, ya se han puesto todos los asientos. La retransmisión de los plenos ordinarios será por la televisión pública Costa Noroeste. Va a ser un ayuntamiento y un pleno totalmente transparente y abierto. Y, además, vamos también a albergar la palabra ciudadana que se había perdido hace muchísimo tiempo para darle voz a la ciudadanía saluqueña para que todos los concejales de todos los partidos políticos, toda la corporación al completo, conozcamos los problemas que tiene la ciudadanía saluqueña. Así que os emplazamos y os invitamos a la ciudadanía saluqueña a acudir a los plenos. Y quien no pueda acudir, pues lo podrá ver en Costa Noroeste. Y también hemos acordado que los plenos serán en el transcurso de la tarde del último lunes del mes para que sea más fácil acceder y que la gente con sus trabajos y demás puedan ver los plenos en directo y retransmitidos por la televisión pública. Ha sido un poco aterrizar un poco en las distintas delegaciones. Estamos ahora mismo muy concentrados en las propuestas de las nuestras, de las que ha tocado dentro del pacto. Estamos organizando. Los compañeros y las compañeras de Izquierda Unida, que tienen todos sus trabajos, están pidiendo ahora mismo excedencia para poder incorporarse al 100% a este ayuntamiento. Y en eso estamos. Una vez que el pleno ha decidido y ha repartido las áreas y ha tomado conocimiento de las distintas delegaciones, pues ya me imagino que la semana que viene se van incorporando los delegados a las áreas, a las distintas áreas. En esta sesión plenaria, desde el Partido Popular, también se ha tomado la palabra. Y en este caso, su concejal, Juan José Marmolejo, pedía explicaciones a la alcaldesa. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que preguntarle. ¿Qué ha cambiado en estos cuatro años? ¿Por qué antes era un despropósito y ahora no lo es? ¿Por qué antes había que ser solidarios con Sanlúcar y los que lo pasan mal? Y ahora no. Hasta hace un mes, hasta hace un mes, Sanlúcar era la Sanlúcar del desempleo, de la pobreza, de la exclusión social. Ya no lo es, señora alcaldesa. En un mes ha desaparecido ya. Ya no considera a la señora alcaldesa que lleva desde Izquierda Unida pidiendo mucho tiempo, mucho tiempo, años, años y años, diciendo que se tiene que reducir el coste del gasto del equipo de gobierno y de los funcionarios eventuales. Es más, ya ese gasto no está en contra de la solidaridad, la ética, la moral. Nos gustaría, señora alcaldesa, que nos contestara por transparencia de la que tanto se ha presumido y que nos diga o que nos justifique cuál ha sido ese cambio de criterio. Y cambiando completamente de asunto, una empresa sanluqueña, Barbadillo, repasa 25 años de las etiquetas de su manzanilla solear pasada en rama en su saca estacional. La bodega sanluqueña inaugura de esta forma la exposición 100 sacas de solear pasada en rama. Es un recorrido, en definitiva, por las 100 etiquetas que han tenido cada una de las botellas de esta manzanilla que sale al mercado con cada cambio estacional. Bodegas Barbadillo ha inaugurado la exposición 100 sacas de solear pasada en rama, un recorrido por las 100 etiquetas que han tenido las 100 sacas de manzanilla solear pasada en rama saca estacional. En los últimos 25 años. Todo aquel que visite la tienda de Barbadillo en el Museo de la Manzanilla podrá disfrutar de esta colección de 25 cuadros con reproducciones de las etiquetas de las sacas estacionales elaboradas en el último cuarto de siglo. Cada cuadro contiene cuatro etiquetas que se han reproducido a un tamaño mayor que el original, para que puedan apreciarse todos los detalles de las acuarelas pintadas a mano por diferentes artistas, López Rosas, Ozoilo Millán y María Ángeles Arias. La exposición estará disponible en el Museo de la Manzanilla de manera permanente. Esta exposición muestra las etiquetas de todas las sacas estacionales desde 1999. Cuatro etiquetas únicas, año tras año, con acuarelas pintadas a mano que siempre homenajean a una especie del coto de Doñana, desde el águila imperial pasando por el gamo, la liebre, la perdiz roja o el flamenco. La pintora sanluqueña María Ángeles Arias ha sido la encargada de elaborar las ilustraciones de estas etiquetas desde el año 2013. Según señala, el inicio de su relación con Barbadillo fue fortuita y desde el principio ha sido un placer colaborar con la bodega. Para recopilar las etiquetas originales de todas las sacas, Barbadillo ha contado con la ayuda del reconocido coleccionista de etiquetas Pacodero. La manzanilla pasada en rama solear de bodegas Barbadillo es el resultado de la paciencia al final del proceso de la crianza biológica. Después de criar durante seis años la insignia de la casa, manzanilla solear, el proceso de criaderas y soleras continúa. Para esta etapa se seleccionan las botas que descansan desde tiempo antiguo en la bodega El Potro, en pleno corazón del entramado bodeguero sanluqueño. En ese espacio la manzanilla continuará con su crianza durante dos años más. En este tiempo el agotamiento de nutrientes y la extenuación de la crianza biológica en general serán protagonistas. La manzanilla solear se convierte en manzanilla solear pasada en rama a base de paciencia. Está presente en el panorama del marco de Jerez desde el año 1999, año en el que Bodegas Barbadillo apostó por el embotellado de un vino directamente de la bota a la botella. De esta forma se recuperaba la mejor de las tradiciones en Sanlúcar. Las sacas estacionales de primavera, verano, otoño e invierno de 2023 van a contar con las etiquetas reeditadas de las sacas de 1999, con ilustraciones del ánsar, el águila imperial, el lince y el flamenco, respectivamente. En primer lugar, agradecer la asistencia de la recinestinada alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda a nuestra llamada. El motivo que nos trae aquí es hablar de la manzanilla, como no podía ser de otra forma en estos días en los que estamos conmemorando el día de la manzanilla. Básicamente lo que estamos conmemorando es que en el año 96 la Unión Europea reconoció a la manzanilla como vino único de Sanlúcar. Ya no tenemos que decir manzanilla Sanlúcar de Barrameda porque solo es una, la manzanilla. Así que, bueno, pues es una fecha que conmemoramos y nosotros en Barbadillo este año como algo especial hemos querido poner en valor una de nuestras manzanillas más reconocidas de la casa, que es nuestra solear pasada en rama. Es una manzanilla que nace en el año 1999, después vais a tener la oportunidad de catarla y, bueno, pues tiene muchas cosas especiales, ¿no? Pero una de las cosas especiales es que se hace cuatro veces al año coincidiendo con el inicio de cada estación y para cada etiqueta pues contamos con una pista de la localidad que nos hace una acuarela dedicada a un animal de nuestro entorno, del Coto de Doñana, ¿no? Así que llevamos desde el año 99, son 25 años, son 100 sacas las que vamos a cumplir este año y hemos querido hacer un recorrido histórico de estas etiquetas que es lo que hoy inauguramos, ¿no? Esta exposición para que la disfrute todo el que se acerca aquí al Museo de la Manzanilla, ¿no? Agradecer también a Paco Dero, que nos ha ayudado a recopilar todas estas etiquetas. En nombre del Ayuntamiento de Salud a Barrameda, muy agradecido y agradecida por la invitación. Yo sé que con la moda de Barbadillo siempre hay buen feeling, con los Barbadillo y con todas las demás. Os felicito por la semana que estáis llevando en conmemoración del Día de la Manzanilla. Felicito a Francisco Dero por este etiquetado tan bonito que ha preparado. A las bodegas de Barbadillo, porque siempre tiene al Ayuntamiento las puertas abiertas. Y decir que desde el Ayuntamiento de Sanlúcar, pues, hay una estrecha colaboración y la va a seguir habiendo. Ya la vi y la va a seguir habiendo. Por lo tanto, mano tendida con esta bodega centenaria que lleva el honor de representar a los mejores vinos que tenemos en la ciudad, ¿no? Porque la Manzanilla es educada de Barrameda. Yo quiero decir que es un placer colaborar con Bodecas Barbadillo, que para mí es un orgullo poder dar color y visibilidad a los animales que tenemos en este entorno, la fauna tan maravillosa que tenemos. Y, pues, nada, mi labor es simplemente, a través de una imagen de los maravillosísimos animales que siempre me enviáis, tratar de sacar lo mejor, ¿no? Hay fotografías que le pueden sacar más partidos, otras que son un poquito más complicadas, pero, bueno, en general, disfruto muchísimo con mi trabajo y muy agradecida a todos vosotros. Y en el terreno o en el plano deportivo también fue noticia este pasado viernes que Sanlúcar acoge de este pasado lunes la celebración del campus organizado por la Federación Andaluza de Baloncesto. Entrenamientos, pero también momentos, momentos de convivencia y, por supuesto, de diversión que no puede faltar. Ese día, el viernes, con la presencia de un grande del baloncesto, pues se llevó a cabo una jornada realmente inolvidable. Se trataba de Fernando Romay. La Federación Andaluza de Baloncesto ha organizado desde el pasado lunes el Campus FAB 2023, dirigido a niños y niñas nacidos entre 2008 y 2015. Con el objetivo de regalar a los participantes una experiencia única durante el verano y ayudar a los jugadores y jugadoras de toda la comunidad a seguir progresando en su baloncesto, la Federación ha lanzado esta iniciativa, que cuenta con entrenadores de primer nivel y que se ha desarrollado en un paraje inigualable como es Sanlúcar, siendo la residencia El Picacho el lugar que ha albergado a todos los deportistas que han participado en el mismo. El Campus FAB ha contado con 120 plazas y se celebra entre el 26 de junio y el 2 de julio. Entre otras actividades hoy, la presencia de un grande del baloncesto, Fernando Romay. Lo primero, Paco, agradecer la invitación de realizar aquí el campo, aquí en Sanlúcar, porque ya sabes que está en nuestra casa. Y desde que empezó ya a moverse el campo, hace ya un par de meses, tenemos claro un poco las pautas que queríamos llevar en el campo. Llámese la organización tipo de un campamento, y a la playa, y a la colán, veladas, nocturnas, juegos, dinámicas diferentes. Pero sobre todo, como Federación de los Aloncesto que estamos, buscamos la línea de priorizar lo que son las sesiones de entrenamiento, que es por donde un poco se ha marcado la línea de trabajo. Lo que estamos haciendo es trabajar con 10 técnicos que están toda la semana en el campamento, y luego los invitados, llámese David Ortega, parte de estas técnicas de la Selección Española, David Soria, U17, Selección Española, en formación, y diferentes, Antonio Conde, árbitro ACB, diferentes entrenadores, monitores que han venido, a partir de sesiones de entrenamiento. Y la verdad que muy contentos, muy contentos, nos están acompañando encima el tiempo, no hay una sesión de calor excesiva, y de hecho, te puedo decir, allá fuimos a la colán, siempre el día que vas a la colán, la sesión de por la tarde de entrenamiento, te puede venir larga, y los mismos jugadores, los mismos nenes, son las que demandan más entrenamiento. Con lo cual, yo creo que uno de los propósitos es, vamos a trabajar como federación, vamos a mejorar todo lo que podamos a los jugadores, sabiendo que el que mejora al jugador es el club, pero bueno, a base de detalles, yo creo que ellos van a acabar la semana, sabiendo que han disfrutado, han tenido veladas, han tenido fiestas, pero lo más importante es la sesión de entrenamiento. Dos horas por la mañana, dos horas por la tarde. Todos los campos, cuando empiezan, siempre son la misma dinámica. El primer año no hay una gran inscripción, pero piensa que el ratio de entrenador-jugador ha sido un entrenador con cinco jugadores. Entonces, a cualquier momento de organización, de cualquier actividad, ellos la verdad se han sentido muy arropados, y hemos trabajado por ahora muy bien. Nos falta uno de los días importantes, que hoy vamos a una gincana por el pueblo de San Lucas, visitando cualquier monumento, y haciendo unas pruebas muy graciosas, que hoy, por ejemplo, a los padres, sí nos podrán hasta ayudar, ver, preguntar y charlar. Ilusionado por venir siempre, por varios motivos. En primer lugar, el primero, ¿dónde es? En Sevilla, no, en San Lucas. San Lucas de Barrameda y siempre venir aquí es importante, o sea, siempre es una gozada. O sea, a ver, hay sitios donde te cuesta ir, y hay sitios donde te dicen, tienes que venir a San Lucas, y te da igual a qué, voy. Pues esto, eso punto número uno. Punto número dos. Después, el hecho de que sea de la Federación Andaluza, y tú sabes, la pasión que siento por tu labor, ¿no? Y por cómo la haces. O sea, ese baloncesto que sale del corazón, más que de la cabeza, es algo que me mola mucho, y tú sabes impregnarlo. Y es por esto por lo que es importante el campus, el volver a recuperar los campus. En un campus, nadie en una semana va a pasar de ser un jugador normal a ser una estrella de la NBA. Y si alguien lo consigue, que me digan quién es, que le nombro lo que sea, mejor he entrado a algún equipo porque voy a llegar a la NBA con él. Entonces, en una semana es capaz de hacer un jugador. Pero, lo que sí es, por una parte, si no culo el bichito, todo el que vive aquí, y vive tal experiencia que queda aprendado del baloncesto, y por otra parte, como no hay competición, si no solo es aprender, sí se cogen conceptos muy buenos, ¿no? Entonces, aquí, de lo que se trata es de tener entrenadores de gran nivel, como tienes tú, aquí tienes gente incluso vinculada a las selecciones nacionales, cosa que es importantísimo, y después que enseñan, y después que eso, que enseñan sin la premura de tener un partido el sábado, sino enseñan por enseñar, los chavales aprenden por aprender. Entonces, todo esto dentro de un campo, más todas las vivencias que hay alrededor, o sea, porque me dijeron que, por ejemplo, Papá Noel, que creemos que solo está en invierno, solo está en navidades, sé que en verano reparte caramelos en Sanlúcar, y está con un cubo lleno de caramelos, dando, vale, que para mantener su tipo, da uno y come tres, cierto es, pero es eso, ¿no? Entonces, todas esas actividades lo que hacen también es quedar piña y hacer crey, porque es importante que los chavales aprendan a hacer equipo, y aprendan a convivir, y aprendan a tener en poco tiempo intereses comunes con gente que no conoce, porque eso es una enseñanza de vida que les va a venir muy bien en el futuro, con lo cual, si tenemos todas esas premisas, ¿no iba a estar yo en un sitio que tiene tanta bondad y tan poca maldad? Pues eso. Yo creo que lo hace, primero, porque tenemos un gran club histórico en la ciudad, como es ADS-80, que ha demostrado durante toda la vida con personas que han dado su tiempo, todos tenían sus profesiones, pero llegaban los fines de semana, las tardes, y ahí estaban con los más pequeños, que hoy son también monitores, que hoy son parte de la familia, algunos, aunque hayan dejado el baloncesto, siguen yendo al polideportivo, aunque sea para saludar, para acompañar, hoy su hijo y su hija están también en el baloncesto, y como decía Fernando, el bichito ese, desde hace muchos años, se quedó dentro de esta ciudad, tenemos uno de los mejores clubes que hay en Andalucía, ya no por la competición, sino por lo que aporta, por lo que colabora, por ese espíritu de hermandad con cualquier club, que es cuando se le pide, vamos a la línea, a cualquier sitio, y nos ponen de referente, y eso hace muy fácil que también cuando venga la federación, a la que estamos muy agradecidos, que hemos aprendido que para que vengáis hay que trataros muy bien, y os tratamos todo lo bien que podemos, y cada año un poquito mejor, que como decía Fernando, esto es una ciudad que te ofrece todo, ciudad gastronómica de España, la primera ciudad, no capital de provincia, que hemos sido capital española de la gastronomía, historia, cultura, patrimonio, y el ambiente que se vive en esta calle, que parece que siempre se vive en una fiesta, no en esta ciudad, así que si unimos los valores del deporte, con todo lo que aporta la ciudad, buenas personas que hemos conocido, porque ya son parte de las familias, los de la federación, y un club como este, pues yo creo que está explicado, que vamos a seguir esta relación durante muchísimos años. Y con este campus, ponemos nuestro punto y final por hoy a siete días, el resumen informativo de la semana, aquí en Costa Noroeste Televisión. Como siempre, muchas gracias por la atención prestada, y hasta el próximo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!